Bueno, muchas gracias por la oportunidad de darme este espacio Y de que puedan escucharme, porque realmente no he tenido apoyo de nadie Toda esta persecución inicia desde que como movimiento de hechos Nos empezamos a organizar los trabajadores de plataformas digitales en Colombia Primero fuimos el Movimiento Nacional de Repartidores de Plataformas Digitales, MNRPD Que sigue existiendo como movimiento de hechos Y luego, debido a toda la precarización laboral que estamos pasando los trabajadores de plataformas Decidimos fundar la Unión de Trabajadores de Plataformas Unidad El 8 de octubre del 2020 Yo nunca me imaginé, después de haber estado estable en Colombia Con mi visa de refugio, porque soy refugiada Y toda mi documentación en regla De tener que nuevamente desplazarme a otro país Es un impacto para mí muy duro Aunque para muchas personas Quizás lo puedan ver como Como que algo normal O como que sin importancia Pero realmente mi vida es la que está en juego Mi integridad física Mi salud mental Porque no podía dormir Incluso llevo ya varios meses Con una psicóloga haciendo terapia Debido a esto El 8 de octubre Cuando se funda la organización sindical Unidad Yo me percato que había un Un brigadista De RAPI En las instalaciones O a los alrededores De la oficina Donde estábamos haciendo La fundación del sindicato Nunca me percaté Que me iba a encontrar Con esa misma persona Unos minutos después O una hora más o menos después Me iba a encontrar Con el mismo personaje Que me estaba siguiendo Ahí caigo en cuenta De que me está siguiendo Y le pregunto Que por qué me sigue Y él me dice Puede ser O sea, como que O sea, no puede ser cínico Y decirme de esa manera Entonces fue cuando tomé Mi teléfono Y empecé a grabarlo Y empecé a tomarle foto A su vehículo A todo Lo que pude Luego más tarde Mientras hacíamos Una manifestación Ese día Para llegar hasta Las oficinas Del Ministerio del Trabajo Tenemos que recordar Caro, disculpame Que te interrumpa Que el 8 de octubre Del año pasado Todo esto sucedía En el marco De un paro internacional De repartidores Que convocábamos Conjuntamente Desde ATR Desde ustedes En Colombia Y Alrededor de 19 países Más en todo el mundo Sí, ese día Nos habíamos organizado A nivel mundial Y nosotros En Colombia Decidimos Que ese Cuarto paro Internacional Iba a ser El día De la fundación De unidad Para que fuese Como simbólico No solamente En Colombia Sino a nivel mundial Porque Que la lucha No es solamente En Colombia Sino Internacional Y sí Bueno Ahí es cuando Me percato De que No era uno solo El que me seguía Sino que eran varios Al mismo tiempo Logré hacer varios videos Logré tomarle foto A la identificación De uno de los brigadistas Que lo más Impactante para mí Fue que En su carnet Decía Securitas La empresa De seguridad Privada Con el logo De Rappi En el mismo carnet ¿No? Entonces uno dice ¿Pero para quién Trabajas? Le preguntaba Claro O sea ¿Quién te paga a ti? ¿Por qué me tienes Que tomar fotos? No, que estoy Estoy viendo Que todos tengan Tapabocas Le dije Tú no eres Ministerio de Salud Para que vengas A supervisar Si la gente Tiene tapabocas O no Indistintamente ¿Quién tendría Que poner Una Un comparendo O una multa Sería un policía En tal caso De que uno No esté cumpliendo Las normas De seguridad De bioseguridad Por el COVID En O sea Es a quien le corresponde No creo que le corresponda A una empresa privada Ni a una persona Que esté contratada Por esa empresa Le digo yo Entonces ahí Fue cuando caí en cuenta De que era real La persecución De que En varias oportunidades Yo salía A trabajar En mi bicicleta Porque yo trabajo Deliberate En mi bicicleta Toda la vida Nunca Me ha gustado Una moto Porque yo soy Ciclista ¿Ok? Y yo trabajaba En el norte De la ciudad De Bogotá Recorría Desde la Carrera 93 con 15 Hasta la 140 160 Con 15 Entonces Esa era Mi ruta Diaria Y yo me Percataba De que cuando Iba a trabajar Estaba Allí un Bregarito Lo Esa Esa Persecución Con toda La información Que recaudé De videos Y fotos Hice una denuncia Ante la Fiscalía General De Colombia ¿Ok? La envié Con copia Al Ministerio Del Trabajo La envié Con copia A la Organización Internacional De la OIT A las Naciones Unidas A organizaciones ONG Como ACNUR Porque también Soy refugiada Y bueno Yo no recibí Respuesta O apoyo Por parte De las demás Organizaciones De las ONG Nunca Del Ministerio Del Trabajo Recibí nada De la OIT Sí Sé que Ellos están Teniendo en cuenta Esta Esta persecución Y están Trabajando En un proyecto Para las plataformas En Colombia Pero Por parte Del Estado Como tal No recibí Ningún tipo De apoyo Nunca me llamaron El La La Fiscalía General Me contactó Después De más De seis meses Para decirme Que tenía Asignado Un investigador Cuyo Investigador Ni siquiera Sabía De qué Trataba El El Caso O sea Quiere decir Que la Fiscalía Nunca leyó Mi denuncia Una denuncia Que está Bien redactada Está Señalando Directamente A la empresa Rappi Señalando Directamente A las Empresas De seguridad Que contrata Rappi Para hacer La persecución Señalando Directamente A los Brigadistas Que trabajan Para Rappi Los brigadistas Vienen a hacer Una especie De De patronal En la calle Que está Controlando A los Trabajadores De Rappi Esta figura Acá en la Argentina No es muy conocida Pero tenemos Por lo que nos has dicho Y por las denuncias Que hemos visto Que has elevado Los brigadistas Sobrepasan La tarea Del control Y empiezan A hostigar Y sobre todo Apuntan Específicamente A los que están Organizando A los Trabajadores Para reclamarle A la empresa Las mejores En las condiciones Laborales Aparte De De los Aumentos Aparte Del reconocimiento Laboral Como venimos Luchando Hace varios Años Es así ¿No? Sí Efectivamente O sea Lo que Nosotros Hemos podido Analizar No solamente En Colombia Sino a nivel Internacional Es que sucede Esa situación Con los brigadistas Es que Las empresas De plataformas Contratan Personal Adicional De seguridad Para que Le haga persecución A quienes Estamos liderando Esta lucha Entonces Me parece Algo Muy Como De cobardes ¿No? Porque Ni siquiera Son tan Con toda La diplomacia Y burocracia Que representan Porque son Unos capitalistas Hasta morir Y Colombia Y Colombia Está en este momento Un capitalismo Súper salvaje Entonces Es increíble Que el Estado Permita Que las empresas De plataformas Se posesionen En cualquier país Y no las regularicen O sea La misma La misma situación Que tenemos En Colombia Para poder Sentarnos Con una empresa De plataforma Y decirle Usted está Haciendo Algo mal Se está Robando Las tarifas ¿Ya? Solamente El 30% Nos pagan De una tarifa Que por lo menos Cuesta 10.000 pesos Nos quieren dar 2.300 2.700 pesos Por un Kilometraje De 5 kilómetros Una persona En bicicleta Puede llegar A recorrer De 70 A 100 kilómetros Entonces No les importa Nada Realmente Debido a esta Situación Yo sigo Liderando Desde acá Mi organización Sindical En conjunto Con mis compañeros Pero también Muchos de ellos Se han apartado De la organización No han querido Seguir trabajando En la organización En proa Defender los derechos Porque también Han sido amenazados Por los brigadistas Entonces Se ha desarticulado Un poco Nuestra organización Debido a esta A esta situación A estas presiones Obviamente Que son Por parte De la patronal Con una Total Venia Por parte Del Estado Porque No ha No ha hecho Absolutamente Nada Para ponerle Un freno A estas situaciones Estamos viendo No solo En tu caso Que es un caso Que siento Un precedente De persecución Sindical Muy grave Por ejemplo En China Vos lo tenés Presente El compañero Zhongshan Está detenido Desde el 25 De febrero En China Junto a una cantidad De compañeros Repartidores También Porque Han sido Acusados De Formar Un sindicato Ilegal Es decir Que Estas Empresas De aplicaciones De reparto No solamente Vulneran Cualquier tipo De Derechos Laborales Convenios Sino que Ya Con Con el visto Bueno De los distintos Estados Pasa Directamente A perseguir A los compañeros Que están Organizando Las luchas En este sentido Obviamente Queremos expresarte Toda nuestra Solidaridad Vamos a proponer Arrancar una Campaña De pronunciamientos A nivel Internacional Por tu caso Y nosotros En particular Por el compañero Chino El 28 De este mes Nos estamos Dirigiendo A la Embajada China Para Plantear Una inmediata Libertad Del compañero Y un Desprocesamiento Legal De todas Las causas Que les Hayan Armado De una Manera Totalmente Irregular Carolina En el Caso Quería Hablar Un poquito Del Tema De la Precarización Laboral La Desocupación Los bajos Salarios Y las Mutilaciones De los Derechos Conveniados Laborales Se Manifiestan Más Ferozmente En las Mujeres Teniendo En cuenta Que En Distintos Gremios La Diferencia Salarial Entre Un Hombre Y Una Mujer A veces Es de Un 20 Un 35% Llegan Y a veces Más No No Tienen Derecho A Un Día Al Día Mensual No Tienen Licencias Por Maternidad Por Distintas Cosas Cosa Que Empeora Aún Más Las Condiciones De Laborales Que son Tenemos Totalmente En Claro Lo Que es La Doble Presión Para La Mujer Laboral En La Casa Las Situaciones De Violencia En La Calle Que las Compañeras Deben Sufrir Al Igual Que en La Argentina En Colombia O En Cualquier Lugar Del Mundo Unidad Ha Tenido Una Política Muy Fuerte En Relación A Los Derechos De Las Mujeres Y De Otros Géneros Han Hecho Cursos Charlas ¿Cómo Está La Situación Hoy De La Mujer Teniendo En Cuenta Que No Solamente Los Repartidores Hemos Logrado Hacer Distintos Paros Internacionales El Año Pasado Sino Que También El 8 De Marzo Hubo Un Paro Internacional De Las Mujeres A Nivel Mundial Cosa Que La María Verde Y Los Derechos De Las Mujeres Son Uno De Día Bueno El 10% De Los Trabajadores De Plataformas Digitales En Colombia Son Mujeres Ok A Lo Que Nos Enfrentamos Como Mujeres Día A Día Es Que Estamos Haciendo El Mismo Trabajo Que Un Hombre Efectivamente Pero Muchas Veces Sin La Misma Redicución Económica A La Hora De Pagarnos Una Un Pedido A La Tarifa Adecuada Para Empezar Por Allí Además Que Cuando El Cliente Ve Que Nosotras Somos Mujeres Que Le Estamos Entregando Los Pedidos Ellos Hacen Una Propina A A Traves De La Plataforma Digital Y Resulta Que La Plataforma Se Roba La Propina Y No Nos Da Esa Propina Nosotras Se Quedan Con La Propina Y Terminan Pagándonos Dos Mil Tres Mil Además De Que Muchas Veces No Nos Dan Pedidos Como Supermercados Porque Obviamente Piensan Que No Tenemos La Fuerza Para Trasladar Un Mercado Y Por Lo Menos En Mi Caso Yo Trabajaba Siempre En Frente Del Carulla De La 110 Con Novena En Bogotá Porque Me Parecía Que El Pago De De Esas Tarifas Era Muy Bueno Y Siempre Me Encontré De Que Me Faltaba Dinero En Mis Pedidos Siempre Tenía Que Hacer Un Reclamo Para Que Me Pudieran Devolver Mi Dinero Incluso Tengo Todavía Algunos Pedidos Que Hasta El Momento No Me Han Pagado Desde Hace Más De Un Ano Siempre Verificando Nosotras Que Con El Cliente Cuánto Estaban Pagando El Pedido Para Poder Compararlo Con Con Lo Que Estaba Y Hacer Inmediatamente El Reclamo Para El Reajuste En Oportunidades En El 70 Vamos A Poner El 70 Por Nos Hacían El Ajuste Al Momento Pero En El Caso De Los Hombres No Están Tan Pendientes De Las Tarizas Nosotras Porque Nos Hemos Organizado En Un Movimiento Por Los Derechos De Las Mujeres Y Comunidad LGTBIQ Más ¿Por Que? Porque En La Ciudad De Bogotá Muchas Vivimos Acoso Acoso Constante No Solamente Del Ciudadano De Común Que Va Pasando Y Nos Dice Oye Mamita Que Linda Que Lindo Trasero Tienes O sea Eso Para Mí Yo Lo Tomo Como Un Acoso Porque Yo No Conozco A Persona No Tiene Que Unir A Dirigirme La Palabra Para Nada Y Mucho Menos Con 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 Ese Vocabulario Entonces Nosotras Formamos Este Movimiento Debido A Esa Situación A Que Había Mucho Acoso Por Parte También De Nuestros Mismos Compañeros Ok De Que Como Nos Ven Que Somos Mujeres Y Estamos Solas Trabajando Nos Proponen Bueno Quiero Quiero Salir Contigo Quiero Invitar A Salir O Simplemente Te Dicen Directamente Que Quieren Tener Sexo Contigo Porque Me Sucedió Entonces También Porque Hay Mucho Robo Entonces Cuando Venga Una Mujer Sola Es Más Vulnerable Es Como Una Presa Fácil Para Para Esa Persona Que Viene A Robarle A Uno Y A M Me Pasó En Varias Oportunidades De Y Que También Fui Víctima De Un Accidente De Tránsito Entonces Tenemos Ese Grupo Con Una Aplicación Con Un Canal En Una Aplicación Que se Lama Sello Desde Esa Aplicación Nos Mantenemos Comunicada Al Instante Ok Frente A cualquier Problema Acuden Tratan De Acudir Inmediatamente Para Tratar De Resolver La Situación Allí Nos Monitoreamos Y Entonces Decimos Bueno Yo estoy Por esta Calle Está Pendiente O Hay Mucho Tráfico O Mira Vi A Unos Unas Personas Muy Extrañas Estén Pendiente De Mí O O sea Ya Sabemos A dónde Vamos A qué Dirección Nos Estamos Dirigiendo Y El Resto De Compañeras Sabe En dónde Está La Otra Para Qué Para Evitar Algún Tipo De Percance Como Más Que Todos Los Robos Y Si Hay Algún Tipo De Acoso Como En mi caso Me Sucedió Que Una Persona Un Hombre Me Estaba Acosando Mientras Retiraba Un Pedido Y Inmediatamente Le Llamé La Policía Para Que Viniera Y Lo Llevaron Preso Entonces Ese Tipo De Acciones Es La Que Debemos Tomar Como Mujeres Repartidoras Muchas Nos Callamos Muchas No Tenemos Esa Información Nosotros Nos Hemos Capacitado A Través De La Red De Activista De Derechos Laborales La Red Sobre La Violencia De Género Hemos Realizado Curso De Derecho Sindical Laboral También Hemos Hecho Un Curso De Empoderamiento De Género Además De Cómo Cómo Saber Cuando Además De La Ley De Acoso ¿No? O sea Conocer La Ley Que Nos Ampara Nosotras Acá En Colombia No Solamente En Colombia Sino A Nivel Internacional Nivel Mundial Y También Llevando Esas voces De De Aquellas Mujeres Que Han Sido De Alguna Forma Violentadas Y De También De Nuestra Comunidad LGTBIQ Más Porque Acá Todos Somos Iguales Acá Todos Tenemos Derechos ¿No? Entonces Hemos orientado A nuestros Compañeros A que Sepan Identificar Cuando Están Siendo Violentados Y También A las Mujeres Bueno Y bueno Estamos muy Agradecidos Con esta Organización Porque nos Ha capacitado Muchísimo Y nos Ha dado A entender Muchas Cosas Que quizás No sabían O Derechos Que no Que no Sabía Que tenían ¿No? Y bueno Es lo que Hemos Realizado Últimamente Con esta Organización Seguimos En la Lucha Haciendo Unas Cuantas Encuestas Para saber Las dificultades Y ver En que Podemos Ampliar Este Circuito De Cuidado Que hemos Realizado De Mujeres Cuidando Mujeres Y Comunidades LGTBIQ Más Muy Buena Muy Buena Las Como se llama Iniciativas Que están Teniendo A partir Del Sindicato Y Con esta Organización Carolina Para ir Cerrando La Entrevista Ya nos Contaste Tu caso Obviamente Lo Nuestro No es Quedar Acá En una Entrevista Sino Ver Cómo Motorizamos Algún Tipo De Campaña Para Con Pronunciamientos Sindicales En pos De Tratar De Frenar Esta Persecución Y Que Te Ha Llevado A Otro País En Una Situación De Injusticia Total Carolina Viste Que El Año Pasado Hemos Hecho El Frente De Izquierda Acá En la Argentina Junto Con La Coordinadora Sindical Clasista De La cual La Agrupación De Trabajadores De Reparto ATR Es miembro Aglutina Más de 35 Organizaciones Sindicales Combativas En Contra De La Burocracia Sindical De Los Gobiernos Que Amparan La Explotación Y La Precarización Laboral Estamos Hemos Planteado Llamar A Una Segunda Conferencia Latinoamericana Y De Los Estados Unidos Donde Queremos Incluir Especialmente Y Convocar A Las Expresiones Del Clasismo Y Los Sindicatos Combativos En Un Reagrupamiento De Independencia Política De Los Trabajadores Y Unidad Continental En La Lucha Es decir Que No Solamente Quede En Discusiones De Caracterizaciones De La Situación De Los Trabajadores Sino Que Puede Impulsar Acciones En Común Como Han Sido La Lucha Contra La Flexibilización Y La Precarización Laboral Que Hemos Protagonizado Los Repartidores Muy Fuertemente El Año Pasado Esta Reunión Obviamente Como Se Llama Queremos Impulsarla Y Que Distintos Sectores De Latinoamérica Estados Unidos Se Pronuncian En Favor De El Llamamiento De Esta Reunión Para Tratar De Coordinar Y Tener Más En Claro La Situación Política De Los Trabajadores Y Cómo Organizarnos En Conjunto Para Para Luchar Contra Contra Las Empresas Explotadoras Y Los Gobiernos Que Avalan La Explotación Y La Precarización ¿Qué te parece Esta idea De Este Llamamiento A Una Segunda Conferencia Internacional Y Ver Si Estás De Acuerdo Y Obviamente Te Pronuncias A Favor En El Caso Que Lo Estés ¿No? ¿Qué te parece Carolina? Bueno Sí Efectivamente Lo Tenemos Que Hacer O sea A mí Me Parece Excelente Esa Iniciativa Nosotros Tenemos Que Pues A mí Me Quieren Apagar Mi Voz ¿No? A mí Me Quieren Apagar Mi Voz Como Que Desplazándome Primero Fui Desplazada De Mi País Quedé Refugiada En Colombia Y Ahora Nuevamente Estoy En Otro País También Pidiendo Un Refugio ¿No? Entonces Vos sos Oriunda De Venezuela Para Los Compañeros Que Que No Te Conocen De Venezuela Pediste Refugio En Colombia Y Ahora De Colombia Te Tenés Que Ir Por Una persecución Sindical Exacto Y Bueno Yo Soy De Las Que Siempre Me Empoderado Y Alzado Mi Voz Y No Me Apagar Mi Voz Y Si Estoy De Acuerdo Totalmente Con Esta Iniciativa De Poder Reunirnos Organizarnos Crear Estrategias Para Que El Mundo Sepa Que Es Lo Que Está Sucediendo Con Los Trabajadores De Plataformas Digitales Porque Así Nos Digan Que Somos Independiente Que Somos Trabajadores Realmente Aunque No Los Quieran Reconocer Ni Los Estados Ni Las Empresas De Plataformas Porque Los Estados Y Las Empresas De Plataformas Se Están Codiando Se Están Dando La mano No Están Pensando En Su Pueblo Nosotros También Somos Pueblo Independientemente Si yo soy Inmigrante O No Yo También Pago Impuesto En Ese País Yo También Tengo Un Consumo En Ese País Y Soy Un Ciudadano Más Que Tiene El Derecho De Vivir En Cualquier Parte Del Planeta Independientemente Mi Nacionalidad Mi Raza Mi Sexo O Mi Género O O Yo Como Trabajadoras De Plataforma Y Mis Compañeros Trabajadores De Plataforma Nosotros Somos Seres Humanos Nosotros No Somos Robins Ok Independientemente Que Nosotros Pasemos 12 13 14 15 Horas Trabajando Ya Es Porque Porque Tenemos Una Necesidad Y Porque En Su Mayoría Los Trabajadores De Plataformas A Nivel Mundial Son Extranjeros Son Extranjeros En Colombia Hay Venezolanos En Ecuador Hay Venezolanos También Igual En Argentina En Argentina Hay Uruguayos Hay Paraguayos Hay Bolivianos Trabajando En Las Plataformas Digitales En Estados Unidos Están Los Mexicanos Están De Cualquier Parte Del Mundo En España Desde África Desde Desde Los Árabes También Están Trabajando Las Plataformas Digitales En Los Países Europeos Entonces No Se Pueden Hacer De La Vista Gorda No Se Pueden Hacer De La Vista Gorda Y Permitir O sea Que Estas Empresas Se Posesionen Y A Nosotros Se Nos Vulneran Derechos Por El Simplemente Hecho 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 Que Somos Extranjeros Y Somos La Mano De Obra Más Vulnerable En Este Pleno Siglo XXI Estamos Hablando De Una Esclavitud En Esta Época Literal Y Totalmente Totalmente Están Vulnerando Las Empresas De Aplicaciones Cualquier Tipo De Derecho Laboral Y Como Lo Hemos Expresado En En Distintos Documentos Que Distintos Países Tenemos Que Tener En Claro Que La Explotación Al Ser Internacional Da Pie De Que La Lucha También Sea Mundial Bueno Compañera Querida Carolina Te Expreso Desde Mi Parte Y De Todos Los Compañeros De ATR De Argentina Nuestra Mayor Solidaridad Y Vamos A Arrancar Una Campaña Con Distintos Dirigentes Sindicales Y De Agrupaciones Combativas Para Reclamar Por Tu Caso En Particular Por El Caso Del Compañero Yang En China Y Por Todos Los Compañeros Que Sean Perseguidos Y Que Vean Sus Derechos Vulnerados Te Mandamos Un Fuerte Abrazo Clasista Y Revolucionario Sabes Que Contas Con Nosotros Y Desde Ya Estamos Como Siempre Comunicados Permanentemente Muchas Gracias Por La Oportunidad Compañero Bueno Les mando Un gran Abrazo Desde Acá Y Y Bueno Seguimos En El Pie De Luchar No Podemos Apagar Nuestras Voces No No Podemos Dejarnos Amelientar Por Estas Empresas Capitalistas Que Lo Que Hacen Es Vulnerar Tanto Los Derechos Humanos Como Los Derechos Laborales Totalmente Carolina Te mando Un Fuertísimo Abrazo Gracias Gracias